En esas condiciones, proceder a traer. Nos encontramos aquí en la subestación Boulevard, específicamente en el circuito Boulevard A6, haciendo mantenimiento a través del interruptor y normalizando lo que es el esquema de los circuitos de la subestación Boulevard en marco del flan Guaycaipuro. Seguimos avanzando, vamos a ir mejorando los circuitos de la región, vamos a ir mejorando lo que son esos mantenimientos que se están realizando a nivel de toda la región capital. También tenemos un equipo en la subestación Coche trabajando también en el mantenimiento de los circuitos, específicamente en el circuito Coche A8, Coche A9, Coche A7, con el objetivo de garantizar el servicio, con el objetivo de darle estabilidad al sistema eléctrico nacional a nivel de todo el territorio.